Buenas, soy Doom. Bueno, otro vídeo de estos VIP. En este voy a hablar de uno de los personajes Marvel que más me gustan. Cada vez voy a intentar en el canal sacar más contenido, un poco de todo. A mí de cine me encanta prácticamente de todo. Obviamente hay franquicias que me gustan más, como Star Wars, La Tierra Media, Marvel y DC me encantan también. O sea, las dos no tengo ningún problema. Y pues eso, el mundo mágico también me encanta. En general todo. Pero este personaje, por ejemplo, hay tres personajes que son mis favoritos. Quizás hable con ellos más adelante. Que son The Marvel, que son El Castigador, El Doctor Strange y Namor. Porque su contrapartida es Aquaman y también me encanta. Es que eso de los Atlantes, de la civilización submarina... Es que a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Bueno, en este caso voy a hablar de El Castigador. ¿Por qué me gusta este personaje? Bueno, por una sencilla razón. Porque me parece que dentro de los... No es un superhéroe, digamos, porque no tiene superpoderes. Es un poco como un Batman. O sea, sin tanto así de, pues eso, de tener tantos artilugios, tanta tecnología. Y es un personaje un poco más... Digamos, no es el típico superhéroe que vemos, que salva, pues eso, que no mata a los malos, como le pasa por este caso a Batman. A mí me gusta ese sentido porque digamos que es un poco el sentimiento que puedes tener de decir, bueno, cuando ves... Yo a veces veo una peli o una serie o sobre todo superhéroe que dejan a los villanos a veces vivos, sobre todo a algunos que son... Que dices, que son muy peligrosos, que luego se vuelven a escapar. Digo, con eso, con El Castigador no pasaría. O sea, en ciertos momentos te planteas... Decir, con El Castigador, por ejemplo, o sea, un tío así y tal, que limpia así... Pues eso, ciertos villanos, estamos hablando, pues eso, de psicópatas asesinos, genocidas, cosas así. Dices, pues hombre, molaría así, o sea, tíos villanos de estos sin escrúpulos, pues decir, o un tío así. Y bueno, voy a hablar un poco de las adaptaciones que ha habido en el cine. La primera es la de Lutgren. En esta adaptación, digamos, fue una de las primeras adaptaciones de Marvel, con Howard y tal, cuando todavía no había, por supuesto, nada de esto del universo y tal, ni cerca. Y bueno, lo que se cogió es el personaje. Y bueno, pues en Lutgren, la verdad, lo que le pasa a esta peli es que no parece una peli como vemos ahora de superhéroes. Si quitarías lo de que es el Punisher y Frank Castle, pues es la típica peli de los años 80, la típica peli de acción, pues es un policía que matan a la familia, pues si se empieza a vengar y tal, pues matando a los mafiosos locales. Digamos que, bueno, podría pasar por muchas de las pelis de esa época, o sea, no tiene muchas de las esencias del Punisher, pues el lobo, por ejemplo, de la calavera. Pero bueno, para mí no está mal. Para la época era una de las primeras incursiones de Marvel, o sea, lo que es en esto, y bueno, no tenía en esa época lo que es en el cine, en acción real, aparte de la animación, pues ya digo que todavía los superhéroes importantes ni siquiera habían aparecido. Entonces esta peli, bueno, un poco la adaptaron, pues esa época Marvel, pues digamos, pues no estaba metido en la industria esta y luego, por ejemplo, pues como quebró y tal, precisamente porque todavía no había ideado lo que ha ideado hoy en día, que es pues eso, con todos los superhéroes que tienes, todas las tramas que tienes, tal, las fusionas en un universo y, pues es que tienes, vamos, pelis y series para lo que quieras. Pero claro, bueno, era invertir y un poco alguien con idea, pues supongo que lo fuera estructurando en esta, pues es un, digamos, también una cosa puntual. Las pelis del Punisher es la pena que todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero como han sido pelis puntuales, digamos, no se han desarrollado más. Por ejemplo, en la peli de Thomas, de Jane, a mí me gustó porque ya era el Punisher un poco de los cómics en el sentido, no los orígenes, porque los orígenes digamos que lo cambiaban un poquito, pero un poco, y el entorno también, que suele salir en Nueva York, este personaje y tal, pero bueno, lo cambiaban por Miami, luego que eran agentes del FB infiltrado. Pero me gustaba porque ya tenía un poco la estética del personaje, con los orígenes de su logo, tal, con lo de luchar contra la mafia, que era la familia esta de los Saints. Para mí lo bueno de esta peli es que, pues, digamos que la trama está muy bien elaborada, o sea, la trama, pues, eso, de cómo a veces, pues, eso, digamos que se venga de los Saints, pero no directamente, o sea, no solo matándoles, tal, tiene buenas escenas, pues, fíjate, el de luchas, tal, que le mandan asesinos, tiene duelos incluso, luego en las escenas finales, ahí como el plan con el, al principio con el sigilo y eso, pero ¿qué le pasa? Que para mí esas tramas, digamos, también pierde un poco lo que es la acción. Tiene demasiado poca acción, muy poco sangrienta, se centra demasiado, salen demasiado los villanos, o sea, la familia de los villanos casi tal, y él tampoco interactúa como en sus inicios, que es el problema, yo creo, la tiene, digamos, pues eso, vive en el sitio este con estos vecinos, que tampoco aportan demasiado, y él está, digamos, un poco solo, o sea, se le ve prácticamente, pues eso, en plan solitario, que sí es un superhéroe normalmente solitario, pero siempre tiene esa contrapartida que veremos después, pues, de interactuar, de hacerlo más comiquero, por decirlo así. Y luego tenemos la de Stevenson, la de Stevenson, yo creo que podríamos, le pasa lo mismo, o sea, a mí, de todos los, digamos, físicamente es el que más me gusta, o sea, tiene pues eso, un tío así, que tú dices, o sea, quien pone ya según lo ves, físicamente a mí se me parece mogollón al personaje de los cómics, tiene esa pinta más militar incluso que los otros, o sea, con ese chaleco que prácticamente podría ser de estos que desactivan bombas, sigue conservando el logo, el armamento es mucho más brutal que en las otras, y sobre todo que ya tiene formado una especie de, por ejemplo, ya tiene un refugio, ha sido oculto, lleva actuando varios años, como vemos, ya lleva cuatro años, no es como en las otras que digamos que es cuando empieza, esta digamos que sería después, luego tiene muchos, digamos, contactos, como vemos, el policías que le ayudan, este micro que le ayudan la parte, porque es muy importante, porque el puniser puede ser muy bueno, o sea, él militarmente, cuerpo a cuerpo, o sea, de matar a los enemigos puede ser muy bueno, pero digamos que le falta, como puede ser en la vida real, que le falta la otra parte, que es la parte, por ejemplo, de, por ejemplo, el micro, que es el que le ayuda, digamos, en la parte de la tecnología, o sea, digamos que le compra las armas, le ayuda a entrar en los sitios, pues le ayuda, pues a hackear o a buscar a cierta persona por internet, y luego, por ejemplo, tiene el contacto este del policía, que es el que le ayuda un poco a evitar a la policía, a casos que les llegan a pasárselos, para decir, mira, estamos investigando a este, y él así lo investiga a este, a un asesino, o a unos mafiosos, y luego, por ejemplo, ayudas, vemos uno de una banda, que también le ayuda, que está más o menos reformado, y este le ayuda, pues porque conoce las calles, le ayuda, le dice, mira, este es de tal banda, este... En eso está muy... es la que mejora esta estructura, tiene muchísima acción, muchísima violencia, en eso está genial, quizá el único que peca, a ver, Jigsaw, por ejemplo, es uno de los grandes villanos, pero quizás en esta es demasiado... no sé cómo explicarlo, con lo de... no sé... en una peli tampoco da tiempo, claro, a que un villano, digamos, se desarrolle, digamos, un poco, porque, pues eso, le falta, yo creo, ese toque, digamos, un poco de... como villano, digamos, ya de formar... de forma muy rápida, así, como un conglomerado de mafiosos y tal, y pues estaría mejor un poco que fuera más poco a poco, pero claro, son una peli, es entendible, cuesta, cuesta más, porque tienes muy poco tiempo, y si quieres contar encima los orígenes del villano que cuentan en este caso y tal, pero la verdad es que esta adaptación me gustó, y luego está la serie de Netflix, la de Bertal, que esa, digamos, lo de juntarle con Daredevil era increíble, porque veías dos aspectos distintos, el típico superhéroe que le gusta salvar, tal, a este que no tenía escrúpulos ninguno, eran como una... dentro de ser los dos, digamos, superhéroes, tal, o algo así, digamos, de defender a las personas y tal, tenían dos ideas completamente distintas y estaba bien. Luego, cuando le pusieron un solo al puni, bueno, me gustó, bueno, que tenga su serie y tal, porque además exploraron muy bien, yo creo que es la que, porque es en formato serie, explora mejor los orígenes del personaje, lo que le pasó, todo lo de alrededor, los amigos que tenía, cómo él va investigando por qué mataron a su familia, eso está genial, micro y tal, aparece el personaje también de micro y muchos también, la abogada esta, así le conectan con Daredevil, un poco la abogada que es un poco la que le ayuda, y luego lo que pasa es que el problema para mí es, luego, para mí con una temporada así de cada personaje de estos o dos hubiera bastado, pero lo que gusta a veces es ver conexiones, o sea, entre los personajes, por ejemplo, cuando hicieron la segunda temporada ya se ve, yo creo que las últimas temporadas de Marvel y Netflix, no sé si las hicieron a posta, porque ya iba a cancelar Marvel los personajes, digamos, porque como iba a salir Disney Plus y tal, y la verdad me da bastante rabia, porque es que no era eso Punisher, era una serie como más de psicólogos, o sea, estaban todo el rato como los psicólogos y él buscando ahí, pues, como en re-inserción todo el día, o sea, era una serie muy extraña, no, eso no era Punisher, yo entiendo que una serie no puede ser como una peli, tampoco va a estar como la acción completamente, porque tienes que desarrollar la trama, pero, hombre, lo que sí tienes que tener es, pues, un villano, no reciclar este, o al menos si le reciclas, no de esta manera, que era un bastante cutre, sé que en la de Marvel y Netflix intentaban hacerlas realistas, pero al final son series y pelis de superhéroes, y tienes que meterle algo, pues, un villano chulo, con su tal, pues, con sus, pues, eso, por ejemplo, meter a Jigsaw, pero ya en plan, o si a este no le quiere de Jigsaw, un homo mafioso contra el que luche, pues, cosas así. La verdad es que no me gustó nada esta segunda temporada, espero que el personaje, no sé si le ha dado un reboot, pero bueno, yo creo que sí va a haber, que si no lo hacen esto, los de la Marvel y Netflix, quizás los dejen aparte y vuelvan a hacerlos, tanto Daredevil como Punisher, digamos, pues, todos estos personajes los vuelvan a hacer. A mí, pues, es lo que me da rabia de este personaje de Punisher, que es un personaje que en todas sus adaptaciones, pues, han sido, digamos, excepto la última serie, por ejemplo, son pelis muy concretas, y la otra peli no tiene nada que ver con la anterior y tal, si lo hubieran desarrollado un poco más, pero también es verdad que también ves varios, ciertos aspectos del personaje, que también está muy bien, porque, bueno, si te gusta una cosa, pues, ves una, te gusta más, otra ves otra, lo de la serie lo podían haber desarrollado mejor, pero, bueno, siempre hay tiempo, ahora como se abren nuevas fases, y con Disney Plus muchísimas series, o sea, ahora no van a tener absolutamente ningún problema, antes un poco estaban más limitados, sin que estaban sacando series, pues, Marvel, Netflix, tal, lo de Seale, pero ahora con Disney Plus, pues, que un person puede sacar series, pues eso, ahora que ha salido noticias, pues, sacarlo de Punisher, de Ghost Rider, luego juntarlos, pues, luego sacar Secret Invasion, luego, o sea, puede haber un universo incluso de series grandísimo, y luego un universo, pues eso, de las películas también, que las películas es más limitado, porque tardas más en hacerlas y tal, por ejemplo, las pelis pueden ser más puntuales, o sea, más en plan, pues, de personajes, como hemos visto, que notan las fases con tantas películas, pero sí muchísimas series alrededor, o sea, sería el núcleo, las películas y las series, digamos, alrededor, rellenando muchísimos huecos, y también interconectándole, que yo creo que es lo más importante, interconectarlas, tampoco tienes que estar constantemente, digamos, conectadas con las películas, pero sí que se note que es un universo, y en eso, bueno, en eso lo está haciendo muy bien Maru. Bueno, pues nada, espero que os gusten estos nuevos vídeos, suscribiros, y así me ayudáis mucho para que el canal vaya creciendo, para animarme, sobre todo, bueno, pues para interactuar con vosotros, darle a like a los vídeos si os gustan, poner comentarios de lo que os gustaría salir, que sacara, yo, mientras sea de cine o series, bueno, y me guste, pues, estoy encantado, pues eso, me gusta muchísimo, pues eso, sacar vídeos, un poco de todo, pues eso, de pelis, de series, hay cosas, pues eso, para que dices que me gustan mucho más, pero me encanta, vamos, me encanta este mundillo, y bueno, pues para compartirlos con todos vosotros, así que bueno, si lo compartís, pues para, entre todos juntos, pues disfrutar, disfrutar sobre todo, que es lo importante, yo creo, disfrutar de esto, de las películas, de las series que nos gustan, y también una cosa muy importante, que es, pues, que yo desde que estoy en internet, pues es lo que más valoro, que es sobre todo compartirlo con otras personas, porque bueno, pues yo conozco a alguna gente que le gusta, pero no tanto como a mí, entonces, pues bueno, eso de compartirlo con gente que le gusta tanto como a ti, que disfruta tanto como a ti, creo que es lo genial, así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.